Bueno, mire, vamos a platicar de algo que está ocurriendo en este mes de septiembre, ya es casi una tradición, es el mes del testamento y las que trae el gobierno a través de su dirección de registros públicos, también su dirección de registros públicos y notarías y bueno, los notarios, los colegios de notarios también participan en esto. Para platicarnos más del tema está con nosotros Salvador Aguilar Torres Mata, que es el director de registros públicos del gobierno de Guanajuato. Gracias, Salvador, por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación y pues un saludo. Platícanos un poco qué van a estar haciendo en este mes del testamento. Bien, en este mes de septiembre se está trabajando con la campaña del mes del testamento, donde se hace la invitación a la ciudadanía para que, si así lo tiene bien, decida comparecer ante un notario y otorgue su testamento. Con esto queremos difundir la cultura de la legalidad y además prever futuros problemas, al interior de la familia. Y por ser el mes del testamento en septiembre, ¿qué pasa? ¿Hay tarifas especiales? ¿Los notarios cobran más barato? ¿Cómo lo manejan ustedes? Sí, así es. Se tiene un convenio con el Colegio Estatal de Notarios, el estado de Guanajuato, donde se conviene, se acuerda a un precio relativamente bajo sobre el costo que tiene elaborar un testamento. La cuota en este año está en $1,600 pesos por testamento. Además, este... O sea, esto es lo que se cobra en este mes. Así es. Ya con descuento. Si no se hace en septiembre, ¿cuánto cuesta hacer un testamento normalmente? Bueno, aquí ya es variable. Depende de los honorarios de cada notario público. ¿No hay tarifas, pues? No, no hay una tarifa establecida. Oye, para $1,600, sí, mucha gente puede pensarle, ¿no? Pues es una cantidad accesible y, bueno, permite otorgarse certeza jurídica sobre el patrimonio para después del fallecimiento de la persona. En la experiencia de los años anteriores, ¿qué pasa? ¿La difusión que ustedes hacen para que la gente acude a hacer su testamento está funcionando? ¿Está la gente cobrando conciencia de esto? Sí, tiene trascendencia y tiene mucho énfasis esta campaña porque tan solo durante su vigencia, por ejemplo, el año pasado se registraron aproximadamente 9,800 avisos del testamento en las 23 oficinas del registro público de la... ¿Durante septiembre? Durante la vigencia de la campaña, que el año pasado se prolongó un mes más, incluyó el mes de octubre. ¿Y normalmente en el resto del año, por mes, cuántos avisos del testamento ocurren? Es variable. El año pasado, por ejemplo, se registró un total de 15,000 testamentos. ¿En todo el año? En todo el año. ¿Y 9,000 en septiembre o octubre? Así es. O sea, existe y funciona. La campaña tiene un porcentaje más o menos del 60% de avisos del testamento. ¿Dónde se conoce más? ¿Dónde se difunde esta campaña? O sea, para enterar a la gente, digo, los medios de comunicación, pero ¿las notarías hacen algo también? Sí, bueno, las notarías, por disposición de la ley, tienen su horario de servicio al público. ¿Los registros públicos también? Los registros públicos también tienen su horario de 8.30 de la mañana a 4 de la tarde, donde se recibe el aviso que formula el notario, en el cual está notificando al registro que un particular, ante su fe, ha otorgado un testamento. Y, bueno, otra de las bondades que tiene esta campaña es de que la inscripción del aviso que realiza el notario público no tiene costo alguno. Que realmente se le cargaría también al testador, pues, a la persona. Fuera de la vigencia de la campaña, el costo de inscripción, el pago de derechos, era de 66 pesos. Esto se los ahorra. Ah, sí. Ya pagan para 1.600 pesos, o sea, bueno, está bien. Yo le digo que está caro, porque me acuerdo que en otros años ha sido más barato, ¿no? Pues, es el precio que ahorita se tiene pactado, pues. ¿Cuántos notarios hay en Guanajuato? ¿Cuántas oficinas abiertas para recibir esto? Hay, este, aproximadamente, estos son 300 notarios en todo el estado de Guanajuato que se encuentran en funciones. ¿Dónde puede una gente que esté interesada en hacer su testamento saber dónde hay una notaría? ¿Hay listados? ¿Cómo la primera que se tope en la calle? ¿Cómo hace? Bueno, por lo general el ciudadano conoce algún notario, a sus asesores, este, pero ante alguna inquietud de este tipo, pues, pudieran marcar al 01800 536 50 51. Y ahí se le puede proporcionar. La más cercana a su domicilio, a su municipio, etc. Así es, así es. ¿Hay en los 46 municipios notarios o algunos no tienen? Sí, hay en los 46 municipios. Los más pequeños. ¿Hichú tiene notario? Así es. ¿Y Atarjea? Así es. Muy bien. Y, pues, obviamente, tenemos 23 oficinas del registro público en todo el estado de Guanajuato para, pues, prestar el servicio y recibir. Pero el ciudadano tiene que ir al notario, no puede ir al registro público directo. Así es. Muy bien. Sí, el testamento se otorga ante el notario. Él se encarga de fedatar, hacer constar la voluntad de la persona, darle formalidad y en su momento, pues, ya nos da el aviso correspondiente por disposición de ley. Muy bien, Salvador. Algo que se nos quede, que nos quiera agregar, que se acuerde, que sea importante saber sobre este mes del testamento. Bueno, pues, invitar a la ciudadanía que acuda ante el notario de su preferencia y, pues, este, que otorguese un testamento. Creo que es una previsión, este, con un beneficio. ¿Cómo valora usted, que conoce el tema, la importancia de tener un testamento? ¿A qué riesgo se expone uno si no lo tiene? Pues, no es tanto un riesgo. Pues, sí, puede dejar un pleito ahí terrible entre sus herederos, ¿no? Puede dejar algún, este, algún pleito, pero, pues, en su momento se tendrá que dilucidar ante una autoridad policial. Pero es mejor que todo esté ordenado. Qué mejor que exista una disposición en la cual se especifique cómo se va a hacer una distribución de bienes, cómo se va a hacer el cumplimiento de alguna obligación y, bueno, pues, ya hay una voluntad, pues, para después del fallecimiento del testador. Muy bien. Y no solo es para gentes que digan, híjole, pues, estoy enfermo o estoy de grande edad. No, en un testamento lo puede hacer cualquier persona mayor de 16 años y, pues, este, ya tiene capacidad para acudir. Mayor de 16 años. Mayor de 16 años. Es un dato importante, no tiene que ser mayor de edad. Sí, por lo general tenemos la idea que son 18 años la mayoría de edad, este, para realizar actos jurídicos, pero el Código Civil prevé que la edad mínima que se debe tener para elaborar un testamento son 16 años. Ah, mire, aprendimos algo nuevo el día de hoy. Muchísimas gracias, Salvador. Al contrario, muy amable. ¿Es solo septiembre o esta vez también es posible que se extienda octubre? Es posible que se extienda octubre y en su momento se estará informando a la ciudadanía. Y el beneficio es, pues, obtener una tarifa más barata que el resto del año. Así es. Muy bien. Yo le agradezco mucho al director de registros públicos de Guanajuato, Salvador Aguilar Torres Mata, pues, esta información importante, lo que está pasando en este mes de septiembre. Ya estamos a 3 de septiembre. Gracias, eh. Muy amable, gracias. Muy amable. Vamos a continuar. Vamos ahora a nuestro segmento Doble Luna. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.